Y ahora ante ustedes, Rubriel Me desespera esta confesión, pero destrozas mi piel corazón No soy linda, tú lo sabes, mujer, te adoro Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer? Si yo te quiero, si eres mi vida Sin ti, mi amor, me moriré Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer? Si yo te quiero, si eres mi vida Sin ti, mi amor, me moriré Bebiendo vino, queriendo diga, que es tu recase lo que el hogar No más mi calma en nombre de tu amor, discúntelo Me desespera esta confesión, pero destrozas mi piel corazón No soy linda, tú lo sabes, mujer, te adoro Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer? Si yo te quiero, si eres mi vida Sin ti, mi amor, me moriré Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer? Si yo te quiero, si eres mi vida Sin ti, mi amor, me moriré Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer? Si yo te quiero, si eres mi vida Sin ti, mi amor, me moriré Amada mía, amada mía, ¿por qué me suena sin querer?